y y yo la gente que tal como están yo soy argo bienvenidos a un vídeo más de su canal gente en esta ocasión te voy a estar trayendo un vídeo de cómo te voy a enseñar para desbloquear la nueva escopeta mx guardián pero antes de empezar si es primera vez que estás viendo uno de mis vídeos por favor te pido tomate tu tiempo suscríbete a este canal activa la campanita para que siempre seas uno de los primeros en recibir información cada vez que yo suba un vídeo así que no me detengo más y comenzamos con el vídeo y bien amigos como sabrán el día de ayer tuvimos la actualización de la semana recargada de la season 4 y nos han introducido una nueva escopeta sí señora ahora te voy a enseñar cómo desbloquearlo ok si nosotros nos venimos al apartado de las armas nosotros podemos darnos cuenta de que cuando tú vienes a buscarla en el apartado de las escopetas tú antes simplemente te venías a la sección de escopetas buscabas el arma y venía a saber cuáles son los desafíos que te pide o dónde encontrar esta escopeta yo a mí me aparece ya desbloqueada porque ya la tengo desbloqueada y ya la tengo al máximo entonces a ti te va a aparecer con un candadito y te va a aparecer la nota que te dice que tienes que buscarla en el pase de batalla entonces qué es lo que tenemos que hacer simplemente nos vamos a ir al pase de batalla y en el pase de batalla vamos a abrir completamente todo el mapa por ejemplo le vas a dar triángulo en mi caso que juego en consola y aquí en esta zona de acá vas a encontrar la zona como secreta entonces qué es lo que vas a hacer le vas a entrar aquí y aquí vas a encontrar estos diferentes desafíos que ojo no los vas a desbloquear por medio de las fichas del pase de batalla sino que son desafíos cada uno te va a pedir diferentes tipos de desafíos por ejemplo el primero te va a pedir que hagas 10 bajas con el operador apuntando con la mira de la escopeta esa es muy fácil luego te van a pedir otras 10 bajas con el operador desde la que disparando desde la cadera luego te va a pedir otras 10 bajas disparando a la cabeza a los enemigos y luego vas a tener tener que tener que matar a un enemigo directamente solamente con un tiro cuando tú vayas haciendo estas bajas automáticamente se te va a desbloquear la última el último desafío que van a ser 30 bajas a quemarropa con el operador esto tiene que ser amigos realmente muy cerca para que a ti te cuente esa baja a quemarropa recuerda no trata trata de de acercarte lo más que puede hacer enemigo para poder desbloquear estas opciones ok está todos estos desafíos yo si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo en multijugador se los recomiendo mil veces que lo hagan en multijugador para que lo puedan hacer sumamente rápido yo lo hice en multijugador en chitmen ya que de esta forma el mapa es muy pequeño y lo único que tiene que estar al pendiente es de cuál es el desafío que ya tienes hecho si hace los 10 tiros a la cabeza o que ya sabes que ahí si se los 10 tiros a la cabeza trata de hacer los otros 10 tiros a la cadera sin apuntar los otros los otros 10 tiros apuntando y cuando ya tenga todos esos todos esos primeros cuatro desafíos ya te pones a hacer las 30 bajas a quemarropa ok me van a preguntar si se pueden hacer en en de meseta gente no se puede ya lo fui a probar con los enemigos en de meseta y realmente no se puede tienen que ser jugadores a las cuales tú les apliques esta kill directamente hacia ellos entonces si de casualidad tú no tienes el apartado de multijugador pues te voy a recomendar que lo hagas en las diferentes opciones que tienes en warzone aquí vas a encontrar las opciones como el resurgimiento los battle royale en cuartetos en bundle pero la que yo más te puedo recomendar es que en este momento lo puedas hacer en saqueo porque porque cada vez que a ti te matan puedes estar volviendo a caer tú te fijas dónde está la mera mera coco en ese momento donde hay mucha acción y te puedes ir a hacer todas las quiles que tú necesitas para poder desbloquear esta arma y bien mi gente ese ha sido todo el vídeo por ahora espero que te haya gustado y si te ha gustado por favor no olvides de suscribirte a este canal activar la campanita y darle like a este vídeo así que no me detengo más cuídense mucho nos vemos pronto y bye y